Yo creo en la innovación como respuesta sólida a las necesidades actuales de la población estudiantil y los adultos los que tenemos algún poder de decisión y de acción propiciar las mejores cosas para los y las estudiantes. Así de claro fue el director del Liceo Sinaí cuando se habla de la importancia de la innovación. Este es uno de los colegios donde se brinda innovación educativa. El inglés es uno de los pilares dentro de esta institución educativa de nuestro cantón. La evaluación del desarrollo de los estudiantes es otro de los aspectos que se destacan. Hay lecciones, no es poco decir, de séptimo a noveno. Por lo menos en el Liceo Sinaí estamos evaluando ya, este es el tercer año, a los estudiantes que ingresaron en noveno hace dos años. Pienso que ha sido todo un éxito, de todas formas lo dirán los resultados. Y lo que hay que mejorar, hay que mejorar siempre y siempre. Pero lo que no podemos negarnos es a dar lo mejor. Pienso que existe un equipo divamente conformado, innovación educativa en cuanto a inglés conversacional. Pienso que es todo un éxito a nivel regional. El plan piloto de la sección bilingüe, único en la región sur del país, es otro de los aspectos que destaca el director del Liceo Sinaí. En este momento hay tres secciones. El éxito de este plan podría traer noticias positivas como que se repliquen otras instituciones. Séptimo a noveno, inglés conversacional, seis lecciones diarias. Sección bilingüe, es otro plan piloto a nivel nacional. Único colegio autorizado en la región para impartirlo acá. Con un suceso increíble, empezamos el año pasado y ya tenemos tres secciones. Una en octavo, dos en séptimo. Este año nos autorizaron a abrir dos. Por el éxito que hemos tenido, es una malla curricular y como plan piloto que está estrenándose, probándose. Si esto da resultado, podría instalarse en los demás colegios del país, paulativamente me parece. Y en el caso del bachillerato internacional, es otro de los puntales que tiene esta institución y que esperan seguir fomentando con el paso del tiempo y que sean más estudiantes los que aspiren a llevar este tipo de educación de calidad. También bachillerato internacional que nos autorizaron desde el año pasado, 2017, con dos secciones, el año pasado, el 2017 y este año, tres secciones más. O sea, tenemos 15. Recordemos que llega hasta duodécimo nivel. Con una educación de alta calidad también, para el que se lo cree, lo logra y puede aspirar a mejores condiciones. Bueno, sobre todo es decirle al estudiante que tiene la posibilidad de aspirar a la mejor calidad de la educación universitaria a nivel mundial, no solo nacional. En el Liceo Sinaí continúan con paso firme dentro de la educación en el Valle del General.